En el Colegio Mirador del Lago de Puerto Varas se dio inicio de manera oficial al año escolar en la comuna que para este 2016 posee una matrícula de 3.600 alumnos repartidos en 18 establecimientos tanto urbanos como rurales, contando con la dotación completa de docentes. Estuvieron presentes concejales, representantes del Departamento de Administración de Educación Municipal, directores de colegios municipalizados, entre otras autoridades. ¡Gracias!